Aquí en el Instituto Divino Corazón, donde la escritora Lugueto ha presentado su libro Me llamo Ciro, Busco Amigos, y voy a comenzar con la anfitriona del colegio porque, para que nos cuente, yo recién decía, la verdad que hay que destacar que en los tiempos actuales, donde por ahí se dan muchas problemáticas, que desde los colegios haya una gran apertura para poder abordarlos de una manera interdisciplinaria y poder tratarlos de otro lugar, para diagnosticar o para prevenir, ¿no? Buenos días, sí, realmente muy agradecido por la visita de Hilda y toda esta puesta en escena que para nosotros nos sirve mucho, para trabajar en el aula. El libro de Ciro, Busco Amigos, está en todas las bibliotecas de nuestra escuela, que eso quería también decirlo, lo hemos estado trabajando, así que realmente es importante detectar en ellos, desde chiquititos, cuando se sienten mal, cuando tienen emociones a causa de que alguien los agrede, los va a sentir mal. Así que, bueno, trabajar desde pequeños es importante. Seguramente la licenciada en psicología, que es especializada también en tratamiento para los niños, estamos aquí con Evangeline de Petris, decir, hoy en día el tema del bullying requiere que estemos atentos, ¿no? Porque es muy común y, bueno, poder llegar a tiempo es una de las necesidades de la actualidad, me parece, ¿no? Sí, como decís, Silvina, es un tema muy actual y es importante los adultos, el rol del adulto que cumple con el niño, estar atentos a cuestiones de conducta, sobre todo, cuando ven a un niño triste, desganado, que no hace actividades que normalmente hacía. Entonces, bueno, la mirada del adulto es muy importante para detectar tempranamente alguna situación por la cual está pasando ese niño. Seguramente, la escritora Inga, preguntarle por qué ella crea el personaje y le da vida a un perro. Lo personifica para poder contar el tema del bullying. ¿Por qué el bullying? ¿Por qué le dijiste este tema? Sí, le elegí justamente el perro porque es un animal muy afectivo, doméstico, muy querido y en casi todos los hogares voy, hasta yo voy a los departamentos de Córdoba, aquí uno dice un departamento, y cada uno baja con un perrito. Y entonces le dimos vida a este animal porque a los niños le gusta el perro y ellos se meten dentro del personaje realmente. Hoy en día la escuela trabaja siempre en conjunto, siempre decimos la escuela, la familia, el alumno para poder estar atentos no solamente a las necesidades educativas sino también las emocionales, ¿no? Sí, realmente se trabaja en todas las áreas, por eso es importante cuando nos visiten así con esta temática y abrir las puertas, traer todo un equipo como tuvimos esta mañana trabajando en el tema de la violencia. Porque ayuda a los docentes a como un disparador para trabajar y detectar a veces situaciones que nosotros en el día a día, por ahí no lo vemos, y que ellos ahora se identifiquen con el perrito puedan pensar si les pasa lo mismo o no, o si hay algún compañerito, el rol que le dan en el cuento a la docente que trata de ayudarlo, destacar siempre a la familia, al papá y a la mamá que están para lo que ellos necesiten que puedan contar, entonces es muy positivo. Seguramente, Evangelina, decir, ¿cuántas veces decimos, bueno, pero es una problemática de niños en la escuela? Minimizamos el tema, ¿no? Dar la importancia que realmente tiene. Sí, es muy importante, como decís Silvina, por ahí uno dice, bueno, ya va a pasar, o son cuestiones de chicos. No, son cuestiones de chicos y también de grandes, donde los adultos tenemos que involucrarnos y justamente hacer esto, que sirva como un disparador para que el tema se hable, digamos, que no quede silencio, sino que se pueda hablar con naturalidad, para poder solucionar lo problema. ¿Cómo podemos diagnosticar, como mamá, por ejemplo, si hay mujeres o mamás o papás que estén en su casa mirando esta nota y decir, bueno, qué conductas pueden llegar a cambiar? Si estamos hablando de niños pequeños, por ejemplo, decimos, mira, me parece que acá puede estar pasando esto de algún problema, de que esté sufriendo porque se siente solito, porque no puede sociabilizar con el resto de los chicos. Bien, como decía recién, nosotros cuando observamos a los niños es a través de su conducta que nos damos cuenta que algo está pasando. Entonces es muy importante eso, ver si lo vemos triste, si lo vemos ganado, si lo vemos que no juega a lo que habitualmente jugaba, ¿no? Juego, no sé, si a un chico le gusta el fútbol y no quiere ir más al fútbol, indagar en las áreas donde está ese niño a ver cómo es el comportamiento. Si se da en la casa, si se da en la escuela, si se da en una actividad extra, bueno, ir indagando y a partir de eso, si es necesario, pedir ayuda. Claro. Bueno, quiero felicitarte, Inde, nuevamente y en lo personal agradecerte por permitirme acompañarte en estas presentaciones que lo sacan a uno del espacio más cerrado que es de los medios y poder conectarnos con los niños con un tema tan trascendental, ¿no? Que por ahí uno agarra un libro, lo lee y pueden hacer y poner ahí, pero cuando llegue y toque el corazón de alguien, creo que ese es el gran impacto que se busca. Es un tema muy importante y por eso yo quiero agradecerte, ¿no? Muy bien, al personal negativo y docente, porque nos han recibido muy bien. A los niños, los niños se han portado tan bien y han trabajado y estoy segura que han salido muy bien con el mensaje, bien pegado, que nadie tiene derecho, vuelvo a repetir, a ofender ni a humiliar a nadie. Bueno, después un agradecimiento a ti que tantos años ya una narradora excepcional, yo digo siempre la voz de oro de Armando. Bueno, y después nos hemos acompañado ya muchísimo. Y ahora también incluimos a esta joven, que la conozco desde mucha niña, muy pequeña, que es Angelina María de Petri, licenciada en Psicología para Niños, que ha vertido conceptos muy importantes. Los chicos le han prestado mucha atención y todo. Y no me quiero olvidar de Maricela. Sí, porque sin ella, la verdad que ella cierra el cuento, ¿no? Para que comprendan todo ese concepto con esa representación teatral tan buena que ha preparado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Silvina. Estefanía, Evangelina y Maricela. Bueno, la verdad que sí, esto que decías, el grupo muy bueno, porque era un alboroto bárbaro, todos querían hablar del perro, querían comentar las situaciones, los momentos más críticos. Cada uno con su paro. Es que eterno es en el corazón, no lo digas en una dulzura. Y bueno, y hoy, la participación es excelente, así que felicitaciones para el gente de hoy. Bueno, muchas gracias. Lo importante es que este mensaje va a llegar a la familia. Yo siempre digo que es un multiplicador. Lo que hoy se vivió acá, cada uno lo lleva a su hogar, que es una mía tan buena también, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Como cerramos todas las notas, buena estrella. Buena estrella. Buena estrella.